Música Queremos que la convivencia entre los ciudadanos y los vehículos sea una convivencia pacífica. La comunidad y todas las mejores actividades van votar en las ciudades. De hoy a 30 kilómetros por hora a las nuestras ciudades salva vidas. Ya, 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 ya. Porque permite el respeto entre quienes hacemos todos los días la ciudad. Es una responsabilidad de todos seguir evitando los siniestros diarios. Esta campaña es salvar vidas. Además de salvar vidas, permite a los ciudadanos tomar conciencia de la necesidad de cuidarse y cuidar al otro. Eso es por eso que necesitamos hacer 30 kilómetros de velocidad de la velocidad de los ciudadanos en urbanos. Vamos a salvar vidas juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!